Los Quiero Este Corazón Cayó Tum Tum Este Corazón Se Enamoró Todo Lo Que Hacía Era Vacilón Nunca Imaginé Que Ibas A Llegar Cuando Te Me Acercas Pierdo La Razón Y Cuando Tú Vainas Yo Pierdo El Sol Y Cuando Sonríes Te Quiero Besar Y Cuando Caminas Me Puedes Matar Yo Nunca Siente Lo Que Me Iba A Pasar Yo Me Imaginé Que Me Iba A Enamorar Quiero Que Me Digas Si Me Ilusioné No Es Amor No Es Amor He Sentido Amor Por Primera Vez Nunca imaginé, que iba a ser de ti, poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Patroncito, ahí me va, la guitarrita Este corazón cayó tuntún, este corazón se enamoró Todo lo que hacía era vacilón, nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar, y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar, no me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusiones, no es amor Es en ti tu amor, por primera vez Nunca imaginé, que iba a ser de ti, poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Los quiero Uno, dos, uno, dos, uno Gracias por ver el video Gracias por ver el video